Hola chicas, bienvenidos al canal. Hoy estaré realizando una manicura en zigzag con un degradado. Espero que os guste y os quedéis a verla. Los materiales que vamos a necesitar son una base en blanca, tres tonos para el degradado, un látex líquido y un top cop. Utilizaremos una cinta tape en zigzag, unas tijeras, unas pinzas y una esponja para el degradado, un recipiente con acetona y un pincelito para limpiar las cutículas. En esta ocasión utilizaremos una cinta tape en zigzag. He colocado varios pedacitos de ella en un recipiente, la he cortado con unas tijeras y la he preparado. Y ahora aplicaremos látex líquido para las cutículas para hacer el degradado, con estos tres colores de Whitney. Aplicamos nuestro látex líquido en nuestras cutículas para protegerlas al hacer el degradado. Para realizar esta manicura es muy importante que nuestro esmalte esté completamente seco. Yo aplicaré una capa de top de secado rápido. Ahora empezaremos a colocar el zigzag. Y como os decía, si el esmalte no estuviera seco, al retirarlo se nos levantaría. Seguimos aplicando los tres esmaltes sobre la esponja para comenzar con el degradado. Daremos las capas que sean necesarios. Yo en esta ocasión he dado tres. Cuando nos guste el resultado es importante retirar las cintas, así no se nos levantará la pintura. Limpiamos el exceso que nos haya quedado en la cutícula. Y bueno, pues aplicamos top para finalizar nuestro diseño. Y bueno, pues muchas gracias por verme, chicas. Esta ha sido la manicura de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros, comentarme y darme like. ¡Hasta el próximo vídeo!